Hola gente, estamos aquí viendo la primera semifinal del MGPA 2024 aquí en directo, vamos a reaccionar aquí ahora que vienen los God Minister con Welcome Alive y después vamos a reaccionar también a Valgaret Berger, eso lo tendremos en un video diferente así que lo primero, ponerme con sus opiniones de los God Minister un like se agradece bastante, una suscripción y vamos con la reacción ya, a ver que tal lo estoy viendo en directo, en plan, cero preparación, estoy aquí en la web noruega, aquí en Turo literalmente y no sé qué esperarme de ellos a ver, me refiero a ver qué tal la puesta en escena y cómo lo defiende ahí está, mira, MGPA We God Minister, We Come Alive pum pum, las lucecitas, sí, a ver qué tal, la damos guay, mira es un muñeco, ¿no? sí, mira, un muñeco, una niña que eso por ejemplo si ganan los niños no pueden ir a Eurovisión mírale ahí con toda la estética en plan, guay con la corona en plan, está guapísima uff mira ahí en plan las luces uff, cómo impone, en plan qué guay la puesta en escena como estoy viendo preselecciones que no tienen de momento, puesta en escena, mira, lo ves tú ahí el efecto blanco y negro plan, la voz de puta madre uh, perdón, no sé si puedo decir eso, plan, perfecta la voz perfecta oh, ahí fuego, no podía faltar me gustaría que hubiera alguien más en el escenario mira, bueno, ahí hay, ojo, eh vale, acaban de salir justo bailarinas vale, joder, cómo me lo veía, Diego si es que solo la niña, plan quedaba como muy vacío el escenario mira, mira qué guay, ahora se mete por ahí dentro el grito de la niña la pobre niña está asustada ahí con las bailarinas me mola muchísimo la la corona, eh está guapísima mira, otra vez sale por ahí también una vocalista y ahí ya tiene los 6 de tope en el escenario más fuego esto es una tabla final segurísimo, eh plan la niña ahí, mira, a mitad de las bailarinas no sabe qué hacer uh se ha quedado demoníaca ahí, le ha dado un mirad ahora baila mejor que yo una niña pequeña qué vergüenza, por favor ya te digo, las voces en punto perfectas, ningún pero me gusta mucho que ahí cambia de efecto blanco y negro mira, otra vez ahí queda muy guay, eh la niña queda por seguir allá la niña ya está ahí con las bailarinas dándolo todo no era mi parte de la canción, eh pero hay que decir que de cara de momento lo mejor es la semifinal y esto va a pasar vamos vamos noruegos no podéis dejarla fuera de la final pasando 3 que pasan de 7 más, mira hay fuego un montón de fuego hasta tu momento hay el fuego con el blanco y negro mira ahí cuando cambia queda guapísimo y la y cuando la niña deja la parte de la niña de los dos ojos en plan queda guapísimo y ahí, boom bien de fuego para terminar pues muy bien mmm pues muy bien en plan a ver qué tal Margaret Berger pero los dos ministeres bastante bien espero que pasen a la final, eh y ahí, eh venga, dale gente, un like una suscripción ponerme en los comentarios qué es algo que os ha parecido los dos ministeres y nos vemos en el próximo vídeo ahora con la relación de Margaret Berger chao